¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de The Gaming Battlegrounds! Aquí Mishar, Zerun y Joaquin21. Y hoy vamos a hablar de una cosa que no solemos hablar normalmente. Hoy vamos a hablar de una oportunidad perdida, de un juego que va a chapar. Hoy vamos a hablar de Anthem. Ese juego de Bioware que bajo la tutela de EA se había hecho con el fin de comerse al Destiny de Bungie. Con patatas, tarta, bebida y todo lo que tú quieras, pero al final se ha quedado en nada. Pero antes de eso, creo que deberíamos contar cómo entró Anthem en nuestras vidas, ¿verdad Joaquín? Sí, sí, o sea, de la forma más tonta. O sea, estábamos tranquilamente participando en una LAN party, en la de Murcia para ser más concreto. Cuando a Flinko me llegó y me dijo, oye, me ha llegado una beta cerrada de este juego de Bioware. Vale, digo, ¿qué problema hay? Digo, pues busqué mi ordenador, no corre. Digo, oye, tú que tienes un portátil mejor, podríamos probarlo. Vale, instalamos, tardó un riñón en conectarse, algo así como casi una hora, ¿vale? Y conseguí que por aquel entonces el Iron Man que llevaba, que creo que era un comando, hiciera el hombre piba con todas las paredes. Luego, más adelante, hubo una apuesta en algo y dijo, mira, si este juego baja de los 15 euros, se los regalo. Perdí la apuesta y cumplí. Y no tardó demasiado, la verdad sea dicha. Pero vamos, es una lástima, porque con la tontería nos hemos cogido el juego, pues varios, del canal y de la web, porque el señor Finco es el webmaster, que también hay que decirlo todo. Y hemos estado dándole cañito últimamente, porque ahora iban, se decía, se comentaba, se rumoreaba, que estaban desarrollando Anthem Next, que era una versión nueva del juego, que iba a ser un relanzamiento. Y sí, estoy usando tiempo pasado, porque al final EA ha dicho que pague las prisas, que mejor se dedican a otras cosas que tengan más futuro, como el nuevo Dragon Age o el nuevo Mass Effect. La verdad es que el juego, yo llego al mundo con problemas. Si no me fallo en la memoria, el proyecto del juego duraría unos 7 años, de lo cual en mucho tiempo estuvo parado, y al final, para desarrollar el juego y hacerlo, solo se dedicó un año y medio. Bueno, en esa época que salió el juego, también hay que decir que EA estaba metiendo mucha presión a los estudios para que los nuevos juegos salieran con el motor Frostbite, que estaba optimizado para el Next Gen. Pero terrible, o sea, lo mismo le hicieron a Bioware, precisamente con el Mass Effect Andromeda. Era en plan de, tenéis que usar Frostbite, ¿por qué? Porque es nuestro motor y ya está. Que hace unos efectos de luces preciosos, pero es incapaz de sacar un menú. Y perdieron muchísimo tiempo. De hecho, este juego muchas cosas me recuerdan a Andromeda. En la forma de moverse, en el combate... Pero bueno, al menos al contrario que Andromeda no le quitaron las animaciones de correr al FIFA, que es algo que lleva mucho la atención. Sí, otra cosa que también pasó cuando hicieron el desarrollo del juego, cuando ya lo sacaron y demás, por lo que se ve, estaba pensado para PC, sí o sí. O sea, estaban enfocados y dijeron para PC, para PC, para PC. ¿Qué pasó? Que por aquel entonces a las consolas no les sentó muy bien el juego. No sé si salía en Xbox, no estoy seguro, pero en PlayStation 4 no ayudaba. No sé qué tipo de carga ni nada tendrá, pero hacía que tu Play 4 fuera lo más parecido a un tostador. Sí, sí, salía para Xbox, ¿eh? Sí, pues no sé qué efecto tendría en ella, pero yo, por lo que tengo entendido, a Play 4 no le asentaban nada bien. Ni los tiempos de carga, ni el juego, ni los rayitos. O sea, dos fusiones de núcleo y un síndrome de China, pero es una consola, no importa. O sea, este juego es muchas cosas. Una de ellas es no optimizado. Sí. O sea, es el juego, después de haber jugado bastante y haber llevado al level cap, ya podemos hablar en condiciones. Y de hecho, de esto va este vídeo. Vamos a hablar un poquito de este juego que podía haber sido muy bueno, pero no le han dejado. Vale. Vamos ahora con los puntos que nos han gustado. ¿Quieres empezar alguien? ¿Empiezo yo o...? Empieza tú, Zeru. ¿Qué decir? Vale, pues a mí la impresión que me está dando es que, a ver, es un juego que podría haber sido interesante. Querían haberle dado mucha chicha, pero lo han dejado vacío. Y más viendo que BioWare ha hecho, pues esto, ha hecho Mass Effects, ha hecho Dragon Age, que son juegos en los que puedes explorar, puedes hacer un montón de cosas increíbles. Pero aquí lo que me da la impresión es que la parte que está hecha solo sería la parte del inicio del juego. Vale, sí, tienes un escenario que es bastante grande, pero ya tengo la impresión de que podrían haber expandido a más mundos o hacer el universo un poco más grande. Vale. ¿Y qué es lo que te ha parecido mejor del juego? Vale, lo que me está pareciendo mejor del juego es, pues eso, que a nivel visual le han querido meter muchísima caña. Bueno, es un juego, oye, bonito, un juego resultón, pero lo malo de eso es que necesitas tener una máquina bastante potente para poder moverlo en condiciones. De hecho, creo, bueno, que de los cuatro que hemos estado jugando últimamente, que soy, bueno, soy vosotros los dos, Flinko y yo, creo que el único al que no se le ha tostado el juego es a mí. Y porque tendrás un señor ordenador de tres paredes de narices, pero sí, o sea, tostarse es decir poco. O sea, a mí el juego si no me echaba en cada sesión mínimo una vez, no me echaba ninguno. Yo a mí la sensación que me da es que todo lo que esté por debajo de la serie 1000 o 2000 se pelea con el motor del juego y dice hasta que hemos llegado. Porque yo me acuerdo que jugando con una 960 el juego se me cuajaba varias veces. Yo le estoy dando a caña que es una 970 y el juego se me cuaja muchísimas veces. A Flinko también le está pasando y él tiene una 950. Y Zeru, no sé con qué estarás jugando tú ahora. Pues ahora mismo, a ver, el ordenador que tengo ahora tengo una 1060. Así que sí. Y a mí sí me ha echado alguna vez, sobre todo cuando di una voltereta con uno de los modelos, me tiró. Y yo tengo una 2060 Super. O sea, creo que de gráfica voy sobrado. Y aún así me consume el 64% de la memoria de la gráfica. No es poco, pero vamos, o sea, este juego no está optimizado para nada. Este juego tiene un montón de fallos, de bugs, de glitches. Sinceramente no sé cómo le eches este juego ha salido a producción tal cual. Y mira que ha pasado tiempo. Y mira que lo han tenido que parchear. Es de 2019, si no me fallan mal las cuentas. ¿219? Creo que era de 2018. No, es que en la pantalla de carga te sale 2019. Sí, porque fue la Murcia de 2018 cuando estrenamos la beta. Sí. Creo que fue la última que fuimos, ¿no? Sí, porque... 2019 no fuimos. No fuimos por el concierto de la gira del 50 aniversario de Bryan Adams, que cambiaron fechas. Gracias Bryan Adams. Y ya pues la última que siempre se celebra en el puente de la constitución en diciembre. No... Por motivos obvios no pudimos ir. Vale. Te toca a Mis. ¿Qué es lo que no te ha gustado más del juego aparte de que se te cuaje? Vale. No me ha gustado el principio del juego, la introducción. Porque... Vamos a ver. Bioware hace unos juegos para un jugador de la hostia. Hace unos mundos impresionantes. Hace unos mundos maravillosos e increíbles. Pero... El principio es confuso. Te empiezan a echar conceptos. Y lore. Y... Eh, librancero, súbete a tu alabarda. Que hay que parar el cenotafio. Y hay que ir a por pan. Y... Mira, no. Me pierdo. O sea... No me estás enseñando nada. No me estás seduciendo. Eh... Eso es muy confuso y no está bien. Porque... No va bien. Cosas que me han gustado. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el combate. El combate está muy chulo. Eres un superhéroe. Vuelas. Vuelas. Vas por ahí. Y me ha gustado muchísimo compartir la experiencia, aunque haya sido un poco regulera, con vosotros. Porque es muy divertido jugar en grupo. ¿Vale? Ah, sí. Lo de juntarse en... Cuatro. Mola. Problema. Que... Hombre. No conozco ahora mismo ningún otro juego. En el que puedas ser un puñetero superhéroe y desplazarte así. Porque es muy guay. Pero bueno. Siempre nos quedará Left 4 Dead. Siempre nos quedará montar un escuadrón en Star Wars Squadron. Yo he visto que ha salido el Aliens Fight Team, que está anunciado. Y, oye, pues... Son cosas como para tener en cuenta. Porque jugar con amigos es bien. Y aquí en The Gaming Mantegra somos muy de juegos con amigos. Eso es cierto. Pero bueno. Vale. ¿Y tú? ¿Qué, Zeru? ¿Qué es lo que no te ha gustado del juego? Me tocaría a mí. Zeru ya ha hablado, ¿no? Eh... Eso es... El turno de Joaquín. Me da Joaquín. Es mi turno. Aunque puedo... Si quieres me llámame Zeru2. Eh... La palma es uno. La palma es uno. No, no, no. Zeru2 es Electric Bugaloo. Electric Bugaloo. Vale. Eh... Lo que no me ha gustado es... Eh... Eh... El tema de la... De cómo conseguir misiones. ¿Vale? Y luego está el tema de... De... Cómo jugando en grupo se pueden llegar a solapar. ¿Vale? En plan no dejar avanzar al principal. No, no... No me daba la sensación de que eso encajara bien. Primero que... Que tenías que hablar... A ver... Que yo entiendo de que... Sigue un poco... Eh... La dinámica de los Mass Effect. Que yo... Prácticamente nos he tocado. Que es... Habla con Tokiski, pero... Déjame pasar la conversación más rápido. Por favor. No, si te dejan. No... Sí, pero no... Algunas, eh... No todas. Hay algunas que te las tienes que tragar. Sí o sí. Digo... Esta ya la he visto. Esta ya la he jugado con Zeru. Ahora me la repito con... Con Flinko. Ahora la repito con... Coño... Si esa misión... Mmm... Todavía no la has desbloqueado. Pero ya la has jugado con... Con... Con otro equipo. Pues lo suyo es... Que te la cuenten... Y hasta luego. Que yo entiendo que... Que... Que te pueden dar esa... Esa... Esa facilidad de... Esta misión ya la he hecho. No me interesa. No quiero volver a repetirla. Gracias. O... Estoy hasta los huevos de hablar con el calvo que me da misiones. Porque no me salen las misiones de historia. Estoy haciendo contratos como si no hubiera mañana. No, gracias. Ya. Sí, mira. Ese es un problema. Es que no hay contenido. Es que no hay contenido. Es que te rejuegan las misiones de historia una y otra vez. Es que no hay PvP. No hay nada. No. No lo hay. Y hemos hecho uno de raid. El raid. El de evento. O sea... Está... Chulo. Pero es siempre el mismo. O sea... Ya lo jugamos una vez. Y es exactamente... Cada... Cada semana. Otra vez lo mismo. Para conseguir cristales. Para conseguir mejores armas. Eh... No me... No. No. Ahí... Ahí me duele. Ahí debería ser... Tendría que tener más contenido. Y... Y ser más fácil. El... El pasarlo. Esa es la parte que no me gusta. Luego. Lo que sí me gusta. Es... Es... Como te digo. Cuando estás en juego libre. Eh... La... La sensación de jugabilidad que tiene. Es buena. Es buena. O sea... El... Como has dicho tú. El combate es entretenido. Pero... Los escenarios son muy bonitos. Aunque me falta un pelín de variedad. Pero así... Está muy bien. Las armas están muy bien. Y también el pequeño detalle de... Oye... Hemos tenido un problema. Por lo que sea. ¿Cómo te ha pasado a ti? Se ha cajado al juego. Vuelvo a entrar. Y el juego te da la oportunidad de seguir en la misma misión. Con tus colegas. Y eso se agradece. No debería tener esos problemas. Pero se... Se agradece que aún teniendo esos problemas... Y digas... Hostia. Me ha tirado. Estaban haciéndose... Se estaban pasando el cenotacio ese. Sí, sí. O sea... Yo... Yo eso le he agradecido tanto. Pero... Deñe. Eso que dices. Es que no tendría que haberse me caído tanto el juego. Es que entré contra el servidor. O que de repente el juego se vuelve codicioso. Y dices... ¿Sabes qué? Creo que ahora quiero... Toda tu memoria. Todo tu micro. Y tu motocicleta. Pues... Y da gracias que no te robo la chaqueta. Y la llave del piso. Pero vamos. Es que... Es una lástima. El juego tiene potencial. Tiene muchísimo potencial. O sea... La historia es chula. Los mapas son muy guays. Explorar es impresionante. Los mapas son muy verticales. Eso no lo he visto yo en muchos juegos. Que los mapas sean tan verticales. Que tengas tantos niveles. Pero... Es que le falta... Es que no llega. Es que no llega. Sí, aparte de eso. Acabar de hacerlo es el... Pero bueno. El final... Sí, es el mismo... Pero también dijeron... Antes de sacarlo del Lancet Next. Que... Cuando se estaba redimiendo... El estudio que hizo... No Man's Sky. Dijeron los de Ganzen. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Tú has visto algo? Hello Games. Sí. ¿Tú has visto algo? No. En cambio... No Man's Sky. Pues... Es el juego que nos prometieron. Y un poquito más. Sí, sí. Pero oye... Cuidado. Pero es que tú dices... Pero es que esto es Bioware. Que tiene una fama. Que tiene un... Un nombre. Es EA. Que son productores que tienen pasta para sobrar. Hello Games creo que son 35 pavos. Son 35 tíos. Y no es el único proyecto este... No Man's Sky es lo que tienen. También han sacado The Last Can Fire. Y están con otras cosas. Pero maldita sea. EA. Joder. Puedes haberte puesto las piras. Hombre. Yo no sé si habréis jugado al multijugador este que también sacaron de la guerra de las galaxias. ¿Al escuadrón? No. ¿Al de nave? No. Al de antes. Al de tiros. Al Battlefront 2. No. Sí. Micropagos. Ven aquí. Coge una caja. Sí, sí. También tenía fallos de gráficos y de este estilo. ¿Sabes lo que te digo? Que no se le está dando de bien del todo a los multijugadores en condiciones. Porque no nos engañemos. El estudio que hizo el Titan. El Titanfall y el Titanfall 2. Sí. Remedy. No, Remedy no. Respawn. Respawn. No sé cuándo formaron parte de EA. Pero vamos, por lo que tengo entendido, el respawn al principio no estaba con ellos. El respawn al principio no estaba con ellos. Luego creo que los fagocitaron. Y hicieron el Titanfall 2. Y después hicieron el Star Wars Jedi Fallen Order. Que es un juegazo, por cierto. No lo he recomendado. No lo he recomendado. Yo lo recomiendo. Yo lo he jugado y digo, hostia, pues... Es la caña. Si te gusta Star Wars, deberías probar este juego. Yo soy más de Star y contra la fuerza del mal. Sí. Todo lo que te lo baila. Sí. Pero bueno, es algo que yo creo que la culpa es de EA. EA ha cogido un estudio que se encarga de hacer RPGs para un jugador de la hostia. Y ha dicho, no, me vas a hacer un game as a service. Es un juego por servicio. En el que vas echando dinero como si fuera una tragaperras comprando cosas. Y enganchando a los jugadores con puñetitas de temporada. Pero es que es como ha dicho Cero. El juego está incompleto. Y es irónico. Es más, creo que los que estaban... El equipo que iba a hacer el Anthem Next. No sé si los han dicho, mira, ayudar a Criterion a hacer el siguiente Need for Speed. No sé si eran estos o de otros. Me parece escuchar. Si no, me lo acabo de inventar muy mucho. No, no, no. No te lo has inventado. O sea... Les han puesto a hacer otras cosas. Y Criterion ha dicho... No, el siguiente Need for Speed no. Era otro juego a lo que les han puesto. Ahora mismo no recuerdo cuál. Pero bueno, o sea... Gracias a la magia de la edición. Los vamos a poner aquí en pantalla. Sí, sí. Y ya está. Vale. Pues poco más que decir del juego. ¿Tú qué opinas Cero? Bueno, y después de ver todo lo que se ha estado comentando. Creo que EA ha estado maltratando a la idea que tuvo Bioware. Bueno, por no dejarles hacer el juego como ellos querían hacerlo. Por la imposición de Flushbyte. Por colar también el tema de consolas y aumentar mercado. Y aún así, siendo un juego que estaba algo optimizado para PC. Parece que, como hemos comentado antes, que solo se ejecuta bien en PC cuando tienes también un PC bastante potente. Creo que no le han dedicado tanto trabajo como deberían para que se ejecutase más o menos bien en un mayor intervalo de ordenadores. Y consolas. Y consolas. Y consolas, sí. Porque no nos vamos a engañar. Una Play 4 que puede ser un ordenador a día de hoy como un ordenador de gama media tirando abajo. Sí, ahora mismo, si viendo lo que hay ahora, podría ir por ahí, sí. Por eso te digo. Pero bueno, pues... Desde aquí, pues... Lamentar. Porque, lo dicho, tiene mucho potencial. El lore es interesante, aunque sea un poco pesa al principio. El mundo es muy chulo. El mundo de bastión es muy chulo. Y tengo entendido que al final de la campaña, de la campaña de un jugador, te dejan caer por donde tendrían que haber tirado. Yo he visto algún concepar que decían que iban a meter una facción más, iban a meter piratas. Y hubiera estado bien. Pero, irónicamente, el juego ha acabado como profetiza su propio lore. Que es un mundo incompleto abandonado por los dioses. Sí. Y bueno, ya que más decir que como canto final del juego, nos gustaría que fuera algo parecido a lo que ha hecho Epic con Paragon. Que tras decir, oye, no vamos a seguir sacando cosas, dejaron todos los assets del juego para que la gente lo usara y hiciese sus propias versiones o proyectos. Aunque siendo ABA, lo veo bastante complicado. Sí, ABA no lo regala ni la hora, ni los cromos del FIFA. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Desde aquí, si alguien de Bioware entiende español y tiene a bien a ver nuestro vídeo, pues... Lástima, chicos. Y suerte en futuros proyectos. Y poco más que contar. Poco más que contar, ya. Hasta aquí hemos llegado. Eso es. Decimos lo de siempre. Visita nuestra página. Suscribiros al canal. Tenemos más contenido. Ver nuestros vídeos. La campanita. Por si queréis que os avise. Comentar. Seguidnos en redes sociales. Visitan nuestra página. Visitan nuestra página. Qué bonita. Y por una vez no voy a pedir jamón. Pero yo no pido yo. Jamón, por favor. Pa' ti. Pues ya está. Pues ya está. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. удиos. Jejeje. Chau.